Tarjeta Grupo Familiar. En esta tarjeta se carga la conformación del grupo familiar del agente y los respectivos datos personales y adicionales de cada integrante del grupo familiar. A medida que vamos incorporando datos de los integrantes familiares del titular, estos datos se van sumando a la base única de personas de la provincia. En el panel se visualizan los registros ya cargados. Se pueden modificar o actualizar los datos personales de un integrante familiar. Además se presenta la misma lógica de tarjetas para incorporación de datos y apuntar certificados. Vemos cómo agregar un nuevo integrante. Ingresamos Quill y buscamos en la base única de personas. Si el Quill no existe daremos de alta a la persona haciendo clic en Nueva Persona. Eso nos lleva a completar datos personales para luego poder hacer la incorporación relacionada con el titular. Si deseamos agregar un nuevo integrante ingresamos Quill. Si el mismo existe en la base de personas se deberán completar datos de parentesco y seleccionar dando la confirmación al registro. ¡Suscríbete al canal! y